Suscríbete, 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 suscríbete a Yolexis Gaming XD Suscríbete, 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 te, te Hola muchachos, bienvenidos a mi canal Yolexis Gaming XD Yo soy Yolexis para los que no me conozcan Y en el video de hoy vamos a estar reaccionando a la nueva cinemática de Lolcito que ya salió Empezó la temporada 10 muchachos, la temporada del año 2020 Empieza mañana, pero ya salió la cinemática que pues va a dar la introducción a esta nueva temporada Y pues aún no la he visto, vamos a reaccionar en este momento a ella Y pues a ver qué es lo que nos trae Lolcito para esta temporada Vamos a poner la escena correcta donde les voy a estar mostrando el... A ver Ok, la cinemática no está aquí, ¿dónde coño está la cinemática? Ahora no, ¿qué es esto? Ok, ok, esta es la cinemática nueva, vale Ah, se la pusieron ahí, ok, fino, aquí está Vamos a verla En pantalla completa y voy a ver que se vea correctamente en el OBS Vamos a ver, espero que no hagan mucho ruido los carros en la calle Porque si no, qué problemón, qué problemón Ok, dura 3 minutos y medio, no va a durar tanto en la cinemática, ok, vamos a ver qué tal Hey Ya va Porque si la pongo en HD aún no la veo en HD, qué problema Vamos a regresarla otra vez, coño de la madre Se estaba viendo borroso ¡Por si! ¡Por siPapá! ¡Por sí! ¡Por sí! ¡Por sí! La skin de Silas del Freljord es canónica Es la situación actual del Silas Y aquí está la Israel cuando se roba la runa que falta que Israel no ha conseguido Porque yo insisto que esa runa es la que tiene Israel Chicos aquí hice una pausa para decirles que sé perfectamente que dije que era una runa geogénica La que falta, la que Israel no encuentra en el video Aunque se ve claramente que es la lágrima de la diosa Pero esta lágrima de la diosa puede ser perfectamente esa runa guardada en ese templo Bajo ese nombre, o bien sea porque quieren ocultar lo que realmente es O porque las personas que lo pusieron en ese templo no tienen ni idea de lo que es Pero estas son suposiciones mías, ¿de acuerdo? No está demostrado nada Y bueno, tampoco soy una experta en el lore de LOL Lo he visto bastante, sin embargo no me considero experta Ok, sigamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Qué buena cinemática! ¡Qué bonita calidad! Luke sale del canal! Luke sale del canal! ¡Suscríbete al 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 canal! Es donde están dándose cosas del vacío Y creo que serían las mejores Para comenzar a explicar Y bueno, nada Ya veremos que nos depara para este año Yo por lo pronto lo que les quiero desear Es muchísima suerte Este año, muchísima suerte Espero que aprendan y mejoren como jugadores Y logren alcanzar el oro Los que aún no han podido Y logren alcanzar las ligas que sueñan Aquellos que quieren llegar Mucho más lejos Los quiero mucho, gracias por mirar Les mando un besito Adiós